Seguimos recorriendo Seúl, y bueno, sigue siendo un frío terrible, y detrás mío está la señalética de una fuente de los deseos, bastante particular. No sé, la primera vez que lo veo, en la noche es florescente, durante el día está llenado, no sé, es como un espiral. Lo mejor de todo, que si no tienes dinero, o sea, si no tienes moneda, no te preocupes porque siempre va a haber una máquina que va a cambiar billetes por moneda. Así que pedir un deseo acá nunca da un problema. Bueno, ya a mis espaldas está la fuente de los deseos, con un árbol de navidad un poco distinto. Y ahora te voy a mostrar cómo es la fuente particular de los deseos. Algo extraña, así que voy a seguir con mi camino y recorriendo aún más acá en el sur. Nos vemos. Una de las ventajas de no hablar el idioma es que la gente te dice que no puedes hacer algo, pero uno se hace el desentendido. Así que la verdad, yo me siento tan libre de hacer lo que quiera. La gente me mira, me dice que no, me hace seña de que no puedo hacer cosas, pero yo digo, sí, sí, joder, basta. Así que esa es la parte entretenida de no hablar el idioma. La parte no tan entretenida es cuando tienes que pedir un baño, cuando no sabes quién es lo que estás comiendo, no sabes lo que vas a comer, vas al supermercado y no entiendes nada. Pero aún así, esa es parte de la aventura, es lo que me gusta. Y por algo estoy acá. Así que vamos a seguir recorriendo. Si es que tengo la posibilidad de mostrarles uno de los problemas cotidianos, voy a intentar grabarlo. De lo contrario se lo tienen que imaginar. Y eso, seguir con mi viaje, seguir caminando, sufriendo con los menos 15, terrible, pero bueno, caminando, escuchando música, bailando, todo se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!